Mierda Radioactiva 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 ¿Quién eres tú? Es inevitable Prepárate Va a estallar el bus No hablo inglés Ni francés ¿Qué más va? Múdeme Prepárate ¿Por qué mi idioma? Mi idioma no Mi idioma es el robo Mi idioma es el robo Que gordes Para, para Lo que sí sabes es que Esta noche no es corriente Algo nuevo va a pasar No pienses más No pienses más No pienses mentiras Que lo quiera Que lo quiera el montaña Otra vez Coros horribles No No ha 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 ha